El señor Giggles, el famoso payaso, vendrá a la fiesta de esta noche. Debo ir a recogerlo al aeropuerto. No puedo llegar tarde. Y yo debo recoger a la orquesta del puerto de Brentham. Y yo debo recoger los banderines y los adornos en Westworth. Ah, bueno. Iré a buscar ya mismo al fotógrafo.